Doctor Jaime, es para mí un verdadero honor posesionarlo usted como miembro de la Junta del Banco de la República. Llega usted a la Junta del Banco Central con una trayectoria en aspectos macroeconómicos y monetarios, que es a todas luces un reconocimiento de vida. Usted fue asesor de la Junta Monetaria, miembro de la Junta Monetaria de nuestro país, fue también usted decano de Economía de la Universidad Javeriana, estuvo en el Fondo Monetario Internacional muchos años, estuvo también en el Banco Mundial muchos años, participó en grandes procesos de reforma de políticas monetarias en todo el mundo, recordamos muchos lo que fue su trabajo al lado del profesor Jeffrey Sachs en toda la construcción de una nueva política macroeconómica, monetaria, cambiaria y crediticia en Polonia, en los albores del gobierno de Lech Walesa, también su trabajo en Ucrania, sus múltiples consultorías con la Reserva Federal y otros organismos internacionales también, y sabemos de su gran devoción académica soportada por la condición que tiene usted de unir dos importantes profesiones, la de ser abogado y la de ser también doctorado en Economía de la Universidad de Boston. Esa trayectoria lo acredita a usted como miembro de una junta que tiene la vocación constitucional de su independencia para ser autoridad monetaria, cambiaria y crediticia y también la de actuar de manera rápida, patriótica y oportuna frente a las necesidades que tiene nuestro país derivadas de una pandemia que golpea a la humanidad desde hace más de un año. Durante este año, doctor Jaime, hemos visto cómo el mundo reacciona ante un enemigo invisible, un enemigo que nos ha arrebatado en nuestro país más de 60 mil vidas y en todo el mundo más de 2 millones 600 mil vidas. Vemos cómo esta pandemia exacerba las capacidades de respuesta a los sistemas de salud de las naciones más desarrolladas y vemos también cómo pone en reto permanente a la actividad económica y social porque se trata de una enfermedad que se crece en la interacción humana. Pero hemos visto también cómo a lo largo de este año se han buscado todos tipos de instrumentos de carácter económico y social para enfrentar la pandemia y debemos reconocer que para enfrentarla no existen dilemas como muchos trataron de presentarlo en todo el planeta. Recién empezó la pandemia donde se trataba de oponer el desarrollo económico y social a la protección de la vida y de la salud. Esta pandemia exige que en simultánea protejamos la salud y la vida y la capacidad de respuesta del sistema de salud y que protejamos el desarrollo económico y social. Sin buen desarrollo económico y social no hay salud y sin buena salud no hay desarrollo económico y social. Luego no hay ningún tipo de oposición a tener ese tipo de acción simultánea en esos dos frentes. Y esa ha sido la línea de nuestro gobierno. Yo le agradezco al ministro Alberto Carrasquilla como desde el primer día ayudó a configurar una capacidad de respuesta tal que nos permitiera a nosotros no solamente dotar al sistema de salud de las capacidades para enfrentar la pandemia, sino también proteger a los más vulnerables. Y lo pongo además en un contexto, doctor Leonardo Villar. Colombia cerró el año 2019 con un crecimiento económico por encima del promedio mundial, por encima del promedio regional, por encima del promedio de la OCDE. Cerró el año 2019 con el menor déficit fiscal de los últimos siete u ocho años y con el primer superávit fiscal primario desde que existe en Colombia la regla fiscal. Eso además soportado por un aumento del recaudo cercano al 10 por ciento. Las proyecciones de crecimiento, empezando el año 2020, nos mostraban un camino lleno de ilusiones soportadas en meses de enero y febrero, donde el crecimiento de la economía estuvo por encima del 4 por ciento, pero llegó la pandemia. Nos golpeó. Tomamos las decisiones rápidas que fueron claras, que nos permitieron duplicar las unidades de cuidado intensivo, aumentar la capacidad de pruebas, desarrollar la estrategia PRAS, remunerar la red del Servicio Hospitalario Nacional por capacidad disponible de atender pacientes y logramos poner en marcha programas sociales y de protección del empleo sin precedentes en Colombia. Se creó el ingreso solidario que ha llegado casi a cuatro millones de hogares, un ingreso solidario que ha llevado transferencias no condicionadas de las familias más vulnerables para evitar retrocesos sustanciales en materia de pobreza. Se creó la devolución del IVA que ya llega a dos millones de hogares. Se creó el programa de apoyo al empleo formal PAEF, un programa que ha llegado a más de 3.4 millones de trabajadores donde el Estado ha subsidiado 40 o 50 por ciento de su salario mínimo legal porque están empleados por empleadores cuyos ingresos se afectaron 20 por ciento o más con ocasión a la pandemia. Se pusieron en funcionamiento esquemas de garantías para proteger el empleo y brindarle además liquidez a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en el país con garantías hasta el 90 por ciento. Y pudimos también dar giros extraordinarios de familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor. Un esfuerzo de tal magnitud que es similar o inclusive mayor al de muchos otros países trae consigo aumentos del déficit y aumentos del endeudamiento con una finalidad patriótica y acompañada también por las decisiones del Comité de la Regla Fiscal que teniendo la posibilidad legal de la cláusula de escape levantó la regla para enfrentar una situación de semejante envergadura para el mundo. Y tuvimos también la posibilidad de contar con un respaldo del Banco Central que estuvo a la altura de proveer liquidez de manera significativa cuando más se requirió. En momentos donde los choques de la pandemia inclusive llevaron a niveles bajos históricos los precios de los hidrocarburos en el mundo. Y eso muestra que hay una gran capacidad articulada, institucional, en la independencia de poderes pero en la colaboración armónica para atender estas necesidades. Y eso nos lleva hoy a tener que hacer una gran reflexión. Tenemos que proteger a los más vulnerables. Es un deber moral, es un deber ético porque ellos, los más vulnerables, en aras de la salud colectiva estuvieron dispuestos a dejar a un lado sus principales fuentes de ingreso durante meses y por eso el principio de solidaridad y de fraternidad es tan importante. Porque hoy el mundo exige no solamente a Colombia, a todos los países que hemos tenido que enfrentar estas vicisitudes, exige que tengamos dos comportamientos, la estabilización y la protección de las finanzas públicas pero en aras, y eso es muy importante, de proteger a los más vulnerables y a los más afectados por esta pandemia. Esta es una necesidad imperiosa. Y todos los países del mundo que han actuado, como lo hicimos nosotros, expandiendo estos gastos de atender a los más vulnerables, tendrán que buscar también los mecanismos de estabilización de esas finanzas públicas tarde que temprano. Y de ahí la importancia de hacerlo más temprano que tarde. nosotros tenemos hoy la urgente necesidad de mantener, de extender programas como ingreso solidario, que protegen a millones de colombianos y que deberíamos llevarlos a más familias, mejorando además su ingreso. Aumentar también la devolución del IVA, que es una herramienta compensatoria de inequidades en un tipo de tributo. De mantener el PAEF durante un periodo mayor, de tal manera que podamos acelerar la reactivación protegiendo el empleo. Que podamos también garantizar una protección adicional a los jóvenes que, gracias al Fondo de Solidaridad Educativa y a través de programas como Generación E, han podido tener la gratuidad en la educación superior pública en momentos donde la pandemia podía haber detonado la mayor deserción en la educación superior de nuestro país. Y es urgente y necesario que busquemos mecanismos para incentivar el empleo de los jóvenes donde más se ha sentido el efecto del desempleo causado por la pandemia. Esas decisiones son urgentes, como es igualmente urgente la estabilización de las finanzas de nuestra nación para cumplir con esos propósitos y para seguir manteniendo la confianza de la inversión, la credibilidad histórica de nuestro país, que ha tomado siempre medidas macroeconómicas responsables. Y en muchas circunstancias han tenido que invitar a un gran esfuerzo colectivo, pero que eso nos ha dado un sello distintivo ante los ojos del mundo. El secretario general de las Naciones Unidas alertaba la semana pasada en una intervención que hacia el año 2022 y 2023 se puede generar una crisis de la deuda en muchos países emergentes del mundo por no tomar decisiones a tiempo en materia de estabilización de sus finanzas. Y al mismo tiempo hacía una invitación a que se hiciera un programa sostenible a nivel mundial para proteger a los más vulnerables. Este deber es un deber global, pero es un deber nuestro hacerlo y hacerlo bien ahora mismo. Por eso, nuestra convicción es que podamos tener todos los diálogos necesarios rápidamente con los actores de la actividad congresional y parlamentaria y tener un debate sano y constructivo con esos dos propósitos, proteger a quienes más han sido afectados por la pandemia y garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. Colombia tiene una proyección de crecimiento este año, según el Fondo Monetario Internacional, cercana o superior al 5%. Y eso se puede lograr en la medida que avancemos con la vacunación masiva, con la reactivación segura y que garantizamos esta transformación social sostenible y solidaria para que no tengamos retrocesos en materia de pobreza. Porque de nada sirve crecer ahondando desigualdad. El propósito de crecer con sostenibilidad social y solidaria es fundamental. Y hago esta mención porque tanto la política fiscal como la política monetaria tienen que ir de la mano en estos propósitos. Porque el propósito es Colombia. Y eso implica que todas las medidas importantes en materia fiscal también estén acompañadas por las decisiones de la política monetaria, que mantengan activa la capacidad de controlar la inflación, pero de garantizar también los flujos de liquidez suficientes para que la actividad económica sea dinámica en el año que más lo necesitamos. No tengo duda, doctor Jaime, que llega usted a la Junta del Banco de la República a aportar con su experiencia. Académica, teórica, pero sobre todo práctica. Y que se une usted a un destacado grupo de co-directores, donde hay personas jóvenes con gran trayectoria, personas que también llevan un trasegar de años en la labor al servicio de la macroeconomía en nuestro país. Y llega usted a aportar con su independencia y su carácter y su forma de analizar las circunstancias económicas para que este año todos trabajemos en ese propósito. En el propósito de ver a Colombia crecer cerca o superior al 5%. De ver a nuestro país recuperar empleo. De ver a nuestro país posicionarse en la región como lo ha hecho siempre, como ese lugar donde la seriedad en la política macroeconómica y en la política social nos hace ser referentes para que desde nuestra forma de producir políticas públicas podamos también compartirlas con el mundo entero. Así que, doctor Jaime, para usted mis mejores deseos para todos los miembros de la Junta y, por supuesto, que este sea el año donde Colombia se recupere de un año doloroso, que fue el año 2020, que golpeó a muchos países de la región. Nosotros, en términos de contagios por millón y muertes por millón, terminamos el año 2020 luciendo mucho mejor en muchos países del mundo y de la región. Nuestra economía se vio afectada con un decrecimiento del menos 6.8%, pero vimos otros países de la región con decrecimientos aún más pronunciados y con números de muertes y contagios por millón realmente muy por encima de los nuestros. Por eso, cuando analizamos cómo Colombia manejó en un año de tanta incertidumbre y donde apenas estábamos familiarizándonos con este virus, cómo se manejaron las decisiones en materia de salud y en materia económica, yo creo que Colombia ha mostrado siempre su coherencia, su claridad y el deseo de conciliar la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social. Y queremos y necesitamos que así se mantenga. Muchísimas gracias. 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 Gracias.